¿Por qué no vienen aquí o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí? De que tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres que somos de Guerrero, de que si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar, que no pueden haber linchamientos políticos, ¿no sabrán en el New York Times de que Félix hace dos años y medio que electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo? ¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero? O sea, no investigan, calumnian. Entonces, no es un asunto de México, es mundial. Tiene que haber una sacudida mundial en el manejo de medios, en todo. Lo que hicieron los de Facebook, de Twitter, que censuran al presidente de Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos? Se dirigen en los grandes censores del mundo y la libertad. Puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a respetar tu derecho a decirlo. ¿Y qué? La Estatua de la Libertad de Nueva York. Es un símbolo vacío. Nada más fue el regalo de los franceses a los estadounidenses. Una estatua sin sentido. ¿Sentido? ¿Dónde está la libertad? Entonces, no es nada más México, son temas importantes a nivel mundial. Para que no se vaya a pensar que nada más es el reformo. Se vaya a pensar que nada más es el reformo.